Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a la asignatura Formación Emprendedora 1. En esta oportunidad vamos a conocer acerca del modelo Canvas y cómo podemos aplicarlo a nuestro negocio, proyecto u organización. Comencemos, vamos a definir las siguientes seis preguntas inicialmente. Primero, qué es un modelo de negocios. Segundo, vamos a definir en qué consiste el modelo Canvas. Tercero, vamos a definir cómo se construye este modelo Canvas. Cuarto, vamos a hacer las críticas respectivas y constructivas al modelo. Como quinto, daremos ejemplos de este modelo y en el sexto ítem daremos algunos recursos de interés. Comencemos con el primer ítem. ¿Qué es un modelo de negocios? ¿Sí? Bien, un modelo de negocios recoge todas las bases de creación de valor de un negocio o proyecto. Es decir, básicamente es una simplificación, un plano o un croquis que recoge las bases de las bases de un negocio o proyecto o también un concepto al que también suele denominarse modelo de negocio, pero en un sentido bien diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? El modelo de negocios es básicamente ese plano, ese croquis o esa estructura, esas bases o simplificación que construimos a partir de allí para generar, para darle un plus adicional a nuestro proyecto u organización. Bien, continuemos. Continuemos. Un modelo de negocios no es un plan de negocios o un plan de una empresa, donde se recoge la explicación ordenada y sistematizada de un proyecto de empresa, como lo mencionaba anteriormente. Continuemos. Bien, démosle respuesta al segundo interrogante que nos decía en qué consiste este modelo Canvas. Básicamente, esta es la estructura o el croquis de ese modelo Canvas. Entonces, pasemos a definir cada uno de estos. ¿Cómo, qué y quién es el modelo Canvas? Bien, en cuanto a los segmentos del cliente tenemos esta primera imagen que vamos a definir a continuación. Bien, ¿para quién creamos nosotros como organización el valor? Los clientes son el objetivo hacia donde se dirigirá el negocio. ¿Sí? Básicamente, usted construye un proyecto o una idea de negocio es con el único objetivo de satisfacer una necesidad. Entonces, los clientes son ese objetivo a donde va dirigido nuestro negocio. Y pueden ser uno o más grupos de clientes, ¿sí? Pero correctamente distinguidos unos entre otros. Ahí nos están haciendo referencia a quienes son nuestros clientes potenciales y clientes normales. Continuemos. Bien, en cuanto a la propuesta de valor, todos sabemos que es ese valor agregado que usted le da a ese producto o servicio. ¿Qué es un valor agregado? En ocasiones anteriores habíamos mencionado que un valor agregado es un producto ya sea perfeccionado o mejorado, un producto ya existente, ¿sí? O la creación de un producto totalmente nuevo e innovador. Bien, pero ¿cuáles son las preguntas que debemos responder? ¿Qué ayuda ofrecemos como organización? ¿Qué problema ayudamos a resolver con nuestro producto o servicio y qué valor le ofrecemos a nuestros clientes? Finalmente, ¿no? Junto con nuestro objetivo, el cliente tenemos que definir qué es lo que le vamos a ofrecer. Se pueden definir distintas ofertas según los distintos grupos de clientes que fueron los que mencionamos anteriormente. Continuemos. Bien, en cuanto a las propuestas de valor, tenemos el siguiente, lo siguiente, las siguientes nueve propuestas organizadas de la siguiente manera. Primero, encontramos el precio. Segundo, la novedad. Tercero, calidad. Cuarto, conveniencia. Quinto, la marca o estatus. Sexto, el desempeño. Séptimo, esa reducción de riesgos. Octavo, reducción de costos. Ocho, perdón, nueve, el diseño. Y décimo, customización. Entonces, empecemos por cada uno de ellos, definiendo cada uno de ellos. Sabemos que el precio es claramente ese valor final que usted le ofrece al cliente por ese producto ya transformado, ¿sí? Lo que finalmente ofrecemos al mercado. La novedad en cuanto a nuestro producto o servicio es claramente todo lo novedoso que este producto, bien o servicio le ofrece al cliente, le ofrece a la sociedad. Como tercero, la calidad. Entonces, en cuanto a esta propuesta de valor que es la calidad, podemos decir que nosotros la garantizamos a nuestros clientes, proveedores, etcétera, etcétera. La garantizamos utilizando claramente buenas materias primas, etcétera, etcétera, para garantizar la calidad de un buen producto. En cuanto a la conveniencia, este es un concepto que viéndolo desde el punto de vista de propuesta de valor y organizacional, esta conveniencia es una balanza. Es una balanza que mantiene un punto de equilibrio en cuanto a la conveniencia de parte del cliente y de parte de la organización. Es decir, que obviamente este producto o servicio que ofrecemos le convenga tanto al cliente como a nosotros como organización, ¿sí? Me refiero a la parte claramente de utilidades. En cuanto a la marca o estatus, sabemos que es claramente ese aspecto en cual nuestros clientes nos reconocen, ¿sí? Esa marca, ese lema o ese logo que tenemos para la distinción en cuanto a la competencia. Y en cuanto al estatus, es todo ese nombre que nos hacemos durante toda la vida de la organización. En cuanto al desempeño, podemos decir que claramente es el desempeño que tiene cada área de trabajo de la organización velar por este cumplimiento y que cada uno esté cumpliendo pues el final, la finalidad de la organización que son los objetivos ya propuestos desde cada área, que cada colaborador se desempeñe como debe hacerlo. En cuanto a la reducción de riesgo, es claramente toda esa parte que podemos verificar, analizar y reducir para garantizar la mínima deficiencia en cuanto a los riesgos que se puedan presentar en cuanto a la producción, que ya sabemos que es todo el proceso, la parte de todo el proceso productivo empresarial, que es la parte pues de la transformación de la materia prima. En cuanto a la reducción de costes, podemos decir que claramente no podemos, por tratar de reducir estos costos a la organización, buscar de pronto un proveedor o una materia prima que sea de una mala calidad porque finalmente quienes van a perder como organización seremos nosotros porque no vamos a estar garantizando la calidad en esa reducción de costes. Entonces la idea es que usted cuando optimiza o reduce esos costes no se vea afectada su materia prima para que no se vea afectado el producto final. Bien, en cuanto al diseño, esto es diseñar básicamente todas esas propuestas nuevas e innovadoras en las que podemos atraer a nuestros clientes. En cuanto a la customización, es claramente ese producto de preferencia que tenemos, el gusto y posterior a ello, cuando nosotros transformamos, cuando nosotros como clientes pedimos un valor extra y podemos moldear, podemos pedir o exigirle a la compañía que molde este producto a nuestro gusto y claramente pues pagar un valor considerable por cumplir con esa necesidad que tenemos inicialmente. Continuemos. Bien, en cuanto a los canales de distribución y comunicación podemos decir, podemos definir o darles respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se entera el cliente de nuestra existencia? Actualmente podemos gozar de publicidad, marketing, Instagram, Facebook, hacer uso de redes sociales, YouTube, entre otras, para claramente darle a conocer al cliente nuestra existencia y responder al segundo interrogante. ¿Cómo haremos para que ese cliente reciba nuestra propuesta de valor? ¿Sí? Ejemplo, usted puede colocar un anuncio en YouTube, en Facebook, en Instagram, utilizar la red social que usted guste y claramente si este es un producto que está dirigido a los jóvenes, usted va a utilizar colores más llamativos, imágenes en 3D, de pronto la música que esté de moda, música electrónica, entre otras. Bien. En cuanto a los tipos de canal, podemos definirlos como los canales asociados y propios. Entonces, tenemos que estos canales asociados son indirectos y que los propios son directos. Y definimos cada una de las cinco fases del canal. Bien. Entonces, en la parte directa tenemos las fuerzas de ventas y ventas por internet. En cuanto a la parte indirecta, las tiendas propias, las tiendas asociadas y posterior a ellos la mayorista. Entonces, demos respuesta al primer interrogante. La percepción. ¿Cómo elevamos la percepción acerca de los productos y servicios que ofrecemos? ¿Sí? ¿Cómo hace usted para elevar esa percepción? Sabemos que la percepción es claramente como yo percibo el producto, ¿sí? Desde el punto de vista de cliente. Entonces, ¿cómo hace usted para elevar esa percepción? ¿Sí? Esa es la estrategia que usted debe implementar. Ejemplo. Cuando vemos por la televisión la comida rápida, ejemplo, hamburguesas, perros calientes o carne. Usted ve que esa hamburguesa que está allí tiene los vegetales frescos, la lechuga verde, el tomate rojo. Y claramente eso es una imagen visual. Es lo que percibe el cliente cuando ve la hamburguesa en televisión. Inmediatamente corre a pedir su producto porque obviamente él asume de que eso es lo que le va a llegar cuando él haga su pedido. En cuanto a la segunda pregunta, que es la evaluación. ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar la proposición de valor de nuestra organización? En cuanto a la tercera, el proceso de compra. ¿Cómo permitimos que nuestros clientes compren de manera específica productos y servicios? Esto lo podemos hacer utilizando todo tipo de estrategias que nosotros creamos pertinentes para lograr este proceso final de compra en nuestra organización. En cuanto a la entrega, obviamente, ¿cómo entregamos la proposición de valor a los clientes? ¿Sí? Ese valor agregado, ese plus que usted le está dando a su producto o servicio. Y en cuanto al quinto, postventa. Es decir, ¿cómo usted provee el soporte postventa de sus clientes? Bien chicos, esto es todo por esta primera oportunidad. Era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Los veo en un próximo video para continuar explicando todo y dar respuesta a todos los interrogantes del modelo Canvas. Hasta pronto.